bueno lo paranormal se hace presente en todo momento con todo lo extraño nadie espera lo que puede pasar a futuro pero esto si pasó en la vida real hay unos influencias ecuatorianos que tomó un giro inesperado cuando aproximadamente a las 9 y media del domingo 13 de febrero fueron víctimas de una actividad paranormal muy fuerte en verdad dentro de su propio domicilio la joven pareja es reconocida por realizar vídeos por todas las redes sociales con contenido general millones de visualizaciones además lo próximos a ser padres pero lamentablemente aquella noche quedaría marcada para siempre lo que pareció ser un día más de trabajo terminó tragedia los jóvenes fueron víctimas de hechos macabros y nunca bien esperado dando como resultado la pérdida de un bebé ante esta lamentable situación y el sufrimiento que vivieron allegados a los jóvenes explicaron que algo similar lo ocurrió meses atrás pero nunca prestaron atención en los algo tenebroso puede pasar wow en verdad inesperado la atención de esto tomó en forma de que era una gran figura de un demonio que ocupa todo su espalda porque en realidad en el vídeo se muestra todo lo que ha pasado y las razones por qué empezaron estas situaciones pero bueno esperemos que vean el vídeo y traten de dar su opinión para ver cómo se puede llamar esto porque en verdad es un caso paranormal que pasa y que puede pasar en todo momento y que puede pasar sin ser esperado porque lo paranormal siempre va a estar presente pero nunca lo puedes saber a qué hora te va a pasar en qué momento en qué situación no es que eso no es de no creerlo cosa una y otra vez revisando el mismo es el vídeo es el vídeo es el vídeo de vacaciones no me lo creo la primera analizan todos los puntos todos los puntos analizan todo estaba normal todo todo ahí ya me creo que estamos haciendo para dormir ahora 11 y 32 y ya no 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 yo me creo que tiene que mucho lo del tatuaje es que mira y amigos también cuando se paga los seguidos y cansa analizarle igual si tengo mucho temor porque entonces no convive igual con ellos entonces la espalda le brilla la espalda le brilla ya mejor lo que quise ver los ojos más que todo como que brillan yo sé que en la noche no habría por nada que fuera ni que tuviera ese tatuaje con con neón como sale ahora no es imposible eso es el detalle que tiene que hacer son ritual me creo que lo que pasa es que también duelen la espalda y han venido suscitando cosas por ejemplo cuando la china estaba con en la otra casa por lo que tenía esa esa vaina de lo que nos pasa a todos que se aislaron los dos ya como que le como que presentía algo que inclusive hasta se le acostaban al lado así sí 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 entonces ahora el problema me creo que es porque ya la china está nuevamente aquí viene otra persona más en camino la parte de la espalda y brilla brilla es lo que te decía es lo que te decía es lo que te decía que estaban viendo películas de terror no vamos analizando bien la película no se ve bien de serie no se ve bien de serie no se ve bien pero mira la espalda la espalda a lo que se apaga la luz es el bebé pero mira ahí como él escucha los latidos de su bebé y le da un besito yo si tengo una gran osaria loco te lo juro yo he llorado bastante mira como se ve mira como se ve si brilla brilla esto y esos ojos se quedan fuera pero mira siempre viendo como por la cámara ahí es donde mira como le brilla así mira así ahí está papito dios por favor es que todo fue tan rápido hermano todo fue tan rápido todo estaba tranquilo ni me apagaban las luces como que juan que como que siente algo no se por la espalda mira esa esa me creo que lo viste mira la piel mira la china se comienza a desesperar ahí quien no se va a asustar con eso bro es que eso no es de no creer hermano te lo juro eso no es de no creer mira 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 ahí van con la china mira eso es lo que la puso mal a ella eso es lo que ella la puso mal hermano esas cosas que se van a poder decir no se mira mira como comienzan a salir mas cosas mas cositas de esas mira todo de una sola todo de una sola todo el cuarto es que no es que es en toda la casa es que es en toda la casa es en toda la casa y ahí está en un bajano ahí está en un bajano mira 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 ahí ya no puede más la china mira desde el televisor el televisor hermano no encontraba las llaves de juanca y recién encuentro las llaves o sea es en toda la casa hermano es toda la casa es toda la casa ya es toda la casa toda la casa o sea yo no ni siquiera pretendo que juanca se lleve esas cosas con la casa no no juanca no quiere regresar juanca no quiere regresar mira mira uy eso no lo he visto sigue todo eso no lo he visto yo tampoco sigue todo sigue todo hermano sigue todo y ya salieron de la casa sigue todo bueno espero que les haya conmovido el video en verdad no se esperan a veces cuando pasan cosas extrañas uno no sabe a qué hora y en qué momento va a pasar pero en verdad este es algo inexplicable ya que se identifica una presencia muy extraña y muy fuerte que hace que la pareja empiece a a tocarse de miedo a sentir el temor en verdad porque en verdad se ve que el ente está muy agresivo para ellos y bueno no se olviden de suscribirse al canal si les gustó el video que les parece comenten denle like suscribanse para seguir subiendo más contenido terrorífico y bueno variado también como se puede decir y espero que les guste hasta pronto y